Música Hola, hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Está bueno Ahora sí Pero de repente te quiero que vuelva la Unión Soviética, la puta que me paró Está más rica que el pan con alioli, ya va No, está más buena que el capitalismo, la concha de mi madre Madre mía, está más buena que los impuestos a Andorra Por favor, asista al compañero Está más buena que las primas de Canarias Ya me volcó Te ponía mirando para el obelisco Yo te pongo el obelisco Aprendí ¿Cuándo me la viste? A ver, contame Bueno Escúchame, somos bad boys, ¿vale? No te preocupes Hay que me saque la garrapata, por favor No, 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 escuche, escuche O nos vamos todos juntos en un patrulla también, podemos ver los cuatro Vamos, súbanse, vamos, rusa, vení, hacerme un masaje, dale Vámonos cuatro Pues nada Escúchame, escúchame No me vas a pillar en ninguna, cabrón Dejalo que se vaya Ahora sí Ahora sí estamos Mira Mira, mira, mira Pero mira Vamos, tú puedes Vamos, vamos Dejalo, aquí te pongo más multas Claro que sí Eso Mira, mira, mira Roba vehículo, roba vehículo, roba vehículo, roba vehículo, roba vehículo, roba vehículo Y ahora vamos a una tienda Vamos a barra Me bajé a atarme los cordones Cambio Toma, párate Pero para de tachear, me cago en su muerta Consiga un vehículo, cualquiera sea, y acuda A 10-20, por favor Estamos en pink Mira, va a hacer algo No, dispáreme No, solamente era uno Es que me gusta asustar a este niño, ¿sabe? Es que, como que, usted sabe, como que hay una confianza Se te ha ido a la izquierda Estoy llegando a la comisaría, a guarden, ¿eh? Anda ¿Te pensás que no me la hace a esa? No, 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 le digo a Mac Ah, vale, vale, vale El auto que tiene corre una barbaridad O sea, es un... Es un cómpit super... La yuja Sí Anda, te la yuja doble Me gustaría dispararle un poquito A la ruedita que sea Como para asustarlo La verdad es que sí ¿Qué haces apuntando? No, no, no Están teniendo, están teniendo Están teniendo Escúchame ¿Cómo corre esta mierda, no? Me ha acojonado Pero escúchame ¿Pero cómo corre tanto eso? Porque es un chita Es un super Pero me cago en Dios ¿Pero cómo puede correr tanto esa mierda? Eso tiene que ser ilegal Bueno ¿Colabora? ¿No entró a la tienda el sujeto? No, Pacho Déjenme Son unos guarros Que dejen de estancear Que me van a matar ¡Me van a hinchar! ¡Chau! ¡Como disfruta el dolor! ¿Dónde está? ¡Ahí mismo! Muchas gracias ¡Ahí! ¿Dónde? ¿Te quedó ahí? Ahí está la pulga Ahí está la mosca Ahí lo vi, ahí lo vi Sí, terminé, Thor, no me mates Otro día más Un buen trabajo hecho acá De policía de los Buenos Aires Somos los mejores policías del mundo Así es Yo creo que el otro se está cargando del niño Sí, estoy seguro que sí Oye, ¿y tu policía favorita? La que estabas enamorada Cada vez me ignora más, ¿eh? Pero yo intento Blanco Así somos el Shin y el Shan ¿Cómo se llamaba? Es la chica esta que andaba con gorrita ¿Blanco? Blanco se llama Es la jefa Ah, es la jefa Mira Sí La jefa de todo, menos mía Subcomisario O comisario Va a ser mi jefa cuando esté In my bed En tu cama Tienes ganas de llevártela a la cama, ¿eh? Eso mismo Una gran serie de la tarea tengo Ah, qué bien Se va a cruzar de vuelta a la que se le escapó del 2-11 de Fleck Creo que ahí tiene chances, compañero Oigan, yo tengo una pregunta ¿Cuándo voy a subir de puesto? La felicidad es la única droga hoy ¿Cómo le va? ¿Cómo es que Johnson? No, soy Volko Volko, perdón Perra, ¿cómo me está confundiendo? No, no sé Quiero a las oficiales bailando Tengo una persona para presentarte A ver, ¿quién? Señorita Minerva 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 Es una chica otaku Minerva Volko, Volko, Minerva Un gusto ¿Te gusta? No, te escucho bien, pero es que está la música muy alta Ah, sí, ya Vamos No hay nadie Me estaba tomando un retiro espiritual Uh, interesante Qué bueno verla sin el traje de Chewbacca Eh, sí ¿Traje de qué? Eh, nada Es alguna larga historia Es lo mismo El traje de Chewbacca Cuando Volko está fuera de servicio Tiene, digamos Un gusto particular por su vestimenta Uh Comete la pizza Me cae bien porque Me cae bien porque Era fanática de Un cantante que yo respeto mucho Que es Carlos Boca ¿Carlo Boca? Sí Sí No, no, no No, no, no No, no, no La verdad ¿Qué tipo de música haces? Eh, como Cumbia Villera Creo que es algo así por ahí ¿O no? Es que no, no sé Sí, Cumbia Villera La verdad es que no ¿Qué pinta a Donas, eh? ¿Cómo? La rompió ahí en Marbella, viste ¿Qué? La verdad es que sí No, no sé qué pasa Que de repente Se me cae la placa Tengo la placa ahí en el En el ciclón y Creo que no sabe Dónde se queda Marbella, ¿cierto? Ah, conozco Marbella Para la canción esa De Carlos Baute Con Con Marta ¿Cómo que me dio? Carlos Baute Carlos Baute Carlos Baute Carlos Baute con Marta Sánchez Oye, ese tema me tiene la huevo ¿Cuál tema? ¿Verdad? 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 ¿Cómo sería? Disculpe, disculpe ¿Cuál tema? No, no sé Disculpe, lo entiendo Es que lo entiendo Es que no lo entiendo No le saturo, dígame ese té Por Dios ¿Pero cuál tema? Es que yo no sé Aquí, aquí Aquí, aquí Como estamos en Buenos Aires Que hago que cantar La ciudad de la furia Cántaselo, Minerva ¿Cuál? A ver Cántelo, cántelo A ver Esa misma Le va a Ute Le va a Ute Sí Ay, no Ya no me gusta Creo que ya no me gusta No Creo que me va a cortar las venas con ese tema No, no, no es una canción triste Ahí está ¿Es muy trusty? No lo sé No me gusta Prefiero al otro cantante En todo caso Claro Prefiere más al Carlos Pero no Carlos Bauta Sino Carlos Boca Sí, la verdad es que ese Prefiero mejor No, lo único que conozco de Cumbia Es la de Es la de Boca Y la de No diga eso Era buena persona Era un artista Era un delincuente ¿Y cómo sabe que Usted ¿Cómo sabe que usted es un delincuente? A ver ¿Cómo sabe? Porque escuché la canción el otro día De ese insurrecto O vio las noticias por ahí Usted No, 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 no Ah, bueno Escuché la canción El otro día pusieron la canción De ese individuo Y Le contaba que cometía delitos Ese hijo de puta Pues claro que sí Pero bueno Ay señor Pero muchos cantantes de metal Cantan de mata gente Y nunca matarían una mosca Hay muchos delincuentes Que triunfaron como cantante Usted dice que la rolea El Carlos este Claro El vio su vida Ficticia A través de su música Bueno, puede ser la verdad Yo lo conocí en persona ¿Usted lo conoció? Sí No era delincuente Era un personaje Que tenía armado entonces Sí Era como un amor imposible Que tenía con él Eso me estabas contando El otro día Volkov Y la verdad es que La verdad es que Carlos tenía bastantes fantasías Conmigo Y yo también con él ¡Wow! Qué interesante Que lindo se tiene Fantasías La verdad Sí, la verdad es que sí Qué locura O sea, no me acuerdo Lo que era eso Pero por qué ¿Cuántos años Tiene usted, señor? 45 45 Ah Está como mi amigo Está como mi amigo Elmo Tiene 48 Está en pobreza Pero Él Es bastante Digamos Activo Con el tema De las fantasías Y ese tipo de cosas A mí después Lo de mi mujer La verdad que no No me di ¿Es viudo? Difunta Difunta mujer Igual hace 10 años Pero Ya pasó Que no le ha gustado Rehacer su vida Con alguien más O no está La verdad que no Nunca Nunca sentí Esa necesidad Nuevamente La verdad Ah, ok Siento que cumplí un ciclo ¿No? La verdad Lo que vivimos en ella No creo que lo pueda vivir Con nadie más Bueno No se cierra Exacto Usted nunca sabe ¿Saben qué? Claro No nunca sabe ¿Dónde van a encontrar el amor? Que hay muchos tipos Diferentes de amores Sí El que uno nunca Uno no se parece al otro Por el trabajo Nunca vas a amar La misma forma Que además O sea, cada persona Además de manera diferente Porque cada persona Es distinta Y te enamoras De cosas distintas De cada persona Así que Imagínense yo Que yo me enamoré De un delincuente Imagínense A mí me daba igual Ah, entonces era delincuente Ese individuo Ah, no Algo así Era un amor prohibido Le entiendo el tema Mira, como dice la canción Dice que si el amor se cae Todo lo demás se cae Así es Pero imagínate Si una policía se enamoró Un borracho Digo, un borracho A un malandro Alrededor Se cae Tengo una pregunta ¿Quién vende comida? ¿Alguien vende comida por acá? Si no me voy a Me voy a dar una pálida ¿Eh? Permiso Pobrecita Trabaja duro No se crea Últimamente La verdad es que no se crea mucho ¿Eh? Ahora estoy ¿Estás trabajando muy duro? No, la verdad es que No Es que sabe que Por dentro me hicieron Cambiar bastante Mire Sí Qué importante que fuese Carlos ¿Eh? Sí, la verdad es que sí Fue bastante importante Estamos en camino Me abrió un poco más los ojos Estamos en camino con Con Mac Uy, cosa como un delincuente Incluso puede Cambiarle la vida a alguien ¿Eh? Claro que sí El poder del amor Sobrepasa cualquier frontera Compañero Cualquier cosa ¿Cuál es su nombre, caballero? ¡Es un terrorista! ¿Quiere que cagamos todos? Está guapo el coche Más guapo eres tú, señora policía Más guapo eres tú Muchas gracias Encantado de conocerle Un gusto Igualmente ¿Cómo se llama usted? Coni Biancio Que no puedes llamarme como quieras, cariño Ah, un gusto Yo a ti te conozco, creo ¿Me conoces? No, a este Al Aristóbulo Creo que lo conozco Sí, es un personaje, sí Aristóbulo Tú vienes de Marbella Yo vengo de Marbella Ah, mira qué quieres Joder Toma Ahora sí Te la debía esa Toma Acá tienes otra Oh, tenía ganas de golpearte Oye, nada Mataste Mataste Me cago todo en menos Me cago con mi máquina ¿Está bien, polco? Claro que sí Es que este viejo lo conozco Viene de Marbella Es un delincuente Y tenía ganas de golpearlo Ok, ok Sí, sí Mira cómo llegan los delincuentes a Buenos Aires Es increíble La verdad es que me Sí, la verdad es que me asombra bastante Mira, mira, mira Ah, pero tiene pecado Soy chistado ¿Me mueves esta poronga que así estacionó? No, señora policía Ey, ey, ey Señora, ¿no? Ey, pero Eso Justicia ¿Qué es esa de Alexandria? No Perdón ¿Para qué es esa traviesa? ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Listo! Es bonito. Es acto Pizzer, la rusa. ¡Ah, no! ¡Está listo! ¡Gracias! Y son las melodías que están en tu mente que probablemente te gustan más. Así que sí me cuidan. Yo los quiero mucho. Y, con ejercicio. Y, con detalle, y con presión. y altos.